...con los planes de urbanización y los planes de obra que tienen las Intendencias. Y bueno, nuestro principal objetivo, cuando una Intendencia hace una obra de cordón puneta, de vialidad, de alumbrado, después de eso se ejecuta, no venimos de atrás a conocer porque tiene que poner saneamiento en condiciones que faltaron a hacer. Entonces, nosotros vemos muy importante y poder priorizar esa coordinación interinstitucional que nos permita justamente mejorar la gestión en todos esos aspectos que hacen. A la ejecución de obra y a la responsabilidad de los pacientes de los alimentos asociados. Presidente, eso es otra cosa también. Quizás por las pequeñerías viejas, en la ruptura de las mismas, lo que se rompa también en las franches y demás. Pero también quizás es otra problemática que hacen las Intendencias que deben coordinar con eso. Exactamente. Por eso, como le decía, en aquellos lugares donde se van a ejecutar obras nuevas, y por eso queremos coordinar más con las Intendencias, saber con un tiempo importante de antenación dónde se van a ejecutar obras, que nos permitan a nosotros como OCE también ir a sustituir las tuberías en aquellos lugares donde se hace obra nueva, justamente para evitar esto. Roturas que después en pavimento nuevo no nos queda otra que tener que romper. Los caños de agua y desarmiento están enterrados bajo de veredas y calzadas y no hay otra vuelta. Entonces, el servicio de agua es un servicio esencial que hay que darle a toda la población y cuando se rompe un caño lo tenemos que arreglar y reparar y eso implica una rotura y una reposición y un arreglo de un pavimento. Entonces, justamente es coordinar aquellos lugares donde las Intendencias van a hacer obras, nosotros también poder acompañar en la medida de nuestros recursos. Y en aquellos lugares donde OCE obligatoriamente está llevando este plan de sustitución de tuberías y de sectorización para mejorar toda la red o con el plan de conexión obligatorio al saneamiento que comenzamos a ejecutar ya ahora con una ley que está vigente desde noviembre del año pasado, justamente es poder nosotros coordinar con las Intendencias dónde vamos a ir ejecutando obras, dónde eso implica determinados ahorros duras y poder coordinar con todas las Intendencias del interior del país justamente para minimizar los problemas que causan. Gracias.